mira quién llegó saca a bailar oye papi te extrañé pero yo no te voy a decir más que a quién pero te extrañé pero duro 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 parece como si tuve seguido por un año buenos días puerto rico buenos días mundo y gracias a dios y las 6 y 32 estamos aquí esperando y fumigando la llanara era nosotros esperando por el gordo y el gordo está paseando por el condado por allá es un coche chiquito que se llama la mezcla que está espectacular así que auspicia en lo local pero es para allá que está a tiempo aquí desde el vio de san juan viene a traer a mi mierda su trabajo pero la vista aquí de donde se llama la mesa copy anti pasándolo espectacular y atraerla a ella para después irme a trabajar así que nada un saludito a todos los que siguen la tertulia un saludito al bar y al carlito y aprieto no los traiciones pero honestamente la gente no es tema de discusión así que que tengan excelente día buen día y preguntarle a noemí exactamente mi punto apenas y hablo buenos días puerto rico buenos días mundo oye se echó se echó tres minutos del condado aquí conductor negligente ahora las 6 y 32 ahora son las 6 y 48 ya buenos días también super gracias cliente fiel viene todos los días a tomar café que saca la bailar pero tú no lo pagas ese no es el punto pero vengo todos los días es el cliente fiel eso te convierte en un cachetero vaya vaya consistente buenos días puerto rico buenos días mundo nuevamente le diste gracias a el día de hoy ya lo habíamos dicho lo que pasa que el video empezó hace ratito ahhh ahhh empezó con cheo que cheo lo voy a hacer las 5 de mañana empezaron hoy entonces wow a las 6 y 32 6 y 32 yo le digo así si cheo está por ahí pero quiero saludarlo y yo no quiero saludarlo sí está por ahí está por ahí está loco por saludar todo oye yo creo que es el primer hombre que yo extraño ¿ya verdad? sí y yo también yo se lo dije aprieto y el Carlito no lo había extrañado Carlito pero que Carlito no se ha dejado extrañar sí y cuando se fue él no se extraña él se desaparece cuando se fue para Colombia él no acostumbra como él siempre se va sin despedir se va sin despedir pues obviamente uno como que se acostumbra sí yo no no extraño mucho lo que extraño es que me dio su palabra de que antes de irse para sus vacaciones iba a la casa a hacer un trabajito y no ni los buenos días eso fue en sus vacaciones para mí esa casa siempre tiene algo que el contratista que va o el televisor que te pone o lo que se dan y las plantas las plantas las plantas se desaparecen oh mira para ahí que lindo saludándolo saluditos al que la tiene mira que lindo mira que lindo oye me abrugaste hoy a hacer el café este salga la baila llegó temprano llegó temprano llegó tempranito abrieron temprano también 6 y 45 abrimos al día de hoy eso es para que saca la baila ey quiero felicitar en su cumpleaños a mi flamante jefecito Luis Martínez que cumpleaños en el día de hoy eres el mejor supervisor supervisor de inmediato que tengo no es que seas el único pero eres el mejor que tengo no habiendo otro no habiendo otro eres el mejor caballete hoy te tomaste tu día libre eso explica ah saca la baila un saludo allá en su casa un abrazo de parte de carlito espera y que cumpla mucho más que Dios te bendiga brother y permítele siempre hablar y llegar tarde jessy rosario de agua buena que también cumpleaños un abrazo para jessy que cumpla mucho más también jessy enviar un saludito a jessy rosario el gran palito guarde ahí guarde ahí guarde ahí guarde ahí un saludito a jessy te quiero flaca quién más quién más cumpleaños ahí alguien más tiene que cumplir años alguien más por ahí viene que cumplir años y por ahí viniste con una lista ahí de yo manecí con mucha energía me he hecho descanse bastante bien demasiado descanse bien el hacer ejercicio constantemente como vamos me ayuda sí montamos la diferencia sí 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 ayer fui a dejar un teléfono abandonado y me dijeron oye se te ven los musculitos de verdad saca la verdad le vinieron le vinieron le vinieron que también se compró una ropa para apretar el primer día ya estaba cortado ya estaba el primer día ya dijo oye se nota la diferencia se nota la diferencia sí pero la ventaja es que no lo dije yo me lo dijeron a mí sumo a martino no lo dije yo me lo dijeron a mí no me acogieron de lo que no soy verdad pero o de lo que realmente soy ayer 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 con todo es que yo me sentía medio pañocito y a catarrito corrimos bastante bien para dar la sudadita pero movimos bastante bien ¿te dieron una vuelta corriendo? ¿no? no, todavía no estamos al nivel Elite Flow sí, sí, sí la subimos de la guagua de la guagua ni patino ni nada oye, mensaje positivo porque esta semana ustedes han estado inspirados Zumba ¿qué tenemos para ver? bueno, yo puedo hablar no un mensaje positivo pero es algo hablamos de la predica que escuchaste correcto sí, pero es como algo que sucede en la vida ayer yo estuve hablando con Juan Carlos saludo Carlos saludo te quiero te amo te adoro y Dios está contigo y todo va a salir bien y él me está hablando del boomerang de la vida ¿tú sabes lo que puede ser un boomerang? ¿qué es un boomerang? un boomerang es una herramienta arma juguete todo depende para lo que usted dice de origen australiano si no me equivoco sacala a bailar en australiano lo utilizan para cazar canguros, animales, los indígenas para muchas cosas y tú lo utilizas, lo tiras y retorna hacia a ti sacala a bailar todo esto me lo explicó Medina antes de empezar el video no se diga más no creo que eso haya sido así pero pero los datos están secas no, no, no lo de Medina que te lo he explicado porque yo ni siquiera había dicho que voy a hablar con él nosotros leemos el que se instruye lee Medina me dijo tengo ganas de hablar del boomerang yo sé exacto pero los datos quizás los primeros hayan aceptado yo he un boomerang yo he estado en San Juan y ya estoy aquí claro, claro el boomerang de la vida a veces tú estás pasando por situaciones y crees que básicamente estás como que como que en el camino un poco rocoso va la cosa como que mejorando y como que regresa ese cantazo ok o sea como que tú tiraste y siempre tienes las cosas puestas en la mano del señor y como que llega ese momento donde te azota nuevamente ok y no ves que Dios está ya abandonado por lo contrario es que te está empujando y está forjando ok te está forjando está ese boomerang no es necesariamente que te vaya a dar un cantazo simplemente que te está te está adelantando un proceso que tú simplemente lo como que lo realizas y dice wow tengo que mirar hacia el frente como estábamos hablando de Dios ok este siempre viendo las cosas desde un punto de vista positivo el paso medio lleno o medio vacío como tú lo ves yo siempre lo veo medio lleno siempre hay que verlo medio lleno yo siempre veo lo bueno las personas yo siempre veo la situación el lado positivo de la situación que sea este siempre busco o trato 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 de entender el propósito de Dios detrás de cada cosa y aunque de momento me dé un poquito de resistencia y de coraje trato de buscar la posición no me dice yo siempre lo veo medio lleno esa es la idea siempre estoy buscando el lado bueno de las cosas esa es la idea esa es la idea esa es la idea esa es la idea a veces tú pides 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 con un fin y el fin no es el que realmente Dios pide como te dije al principio el vulneran se utiliza para distintas cosas correcto también viéndolo del lado viendo el paso medio vacío esta vez hay veces que tú le haces el mal a alguien que te retorna no nos da respuesta verdad porque todos somos el villano en la historia de algo siempre va a haber un vulneran siempre hay un vulneran lo que tú hagas en la tierra bueno o malo va a ser recíproco lo que siembras es lo que vas a cosechar ok eso es de ahí e inclusive Dios crea a las personas con un fin y Dios no cambia personas simplemente Dios lo que hace es te cambia el camino te redirige pero no te cambia ok te dice básicamente ok es por aquí pero tú yo te crees con este propósito con este fin es difícil entender ese propósito es difícil entender ese propósito tratamos 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 y hay que tener si fuera fácil no hubiera mundo si fuera fácil esto no funcionaría de la manera en que funcionara así que nada convierte el vulneran de tu vida en algo positivo y tú ¿cómo utilizas tu vulneran? comenta aquí saca que tenga excelente miércoles sacala bailar bendiciones y salud carlito carlito no ha dicho nada carlito ha estado aquí carlito carlito se va de vacaciones mañana para la ciudad de los vientos Así que le compramos tres pesas de 10 libras cada una Para ponérsela en las piernitas Para que no se lo lleve el bien Que no se vaya como Mary Poppins Volando por todos lados Cheo, te quiero Cheo Te extrañé Oye, te tenía tan presente Mira que cosa más chula Claro, pero es un abandono Ya lo vieron al principio del video Ya, como quería decirte hipócrita Exacto, me lo gané Bueno mi gente, que tengan un excelente día Pásenla bien Siempre con Dios por delante, ok Uno más que amó a mí